La Inspección de Educación Física Federal número 11 con sede en Orizaba estará reconociendo a los educadores físicos que estuvieron teniendo innovaciones en la nueva escuela mexicana en el ciclo escolar 2023-2024, así lo informó el supervisor escolar Joel Rodríguez Alcántara. Ya realizaremos la entrega de los galardones de oro, que son aquellos premios, estímulos que se les entrega a los maestros de educación física que se destacaron en este ciclo escolar 2023-2024. Ya llevamos varios años reconociendo, estimulando, y bueno, el propósito es estimular a aquellos maestros que dentro de su labor docente, ya sea en preescolar o en primaria, se han destacado. Han innovado, han aplicado los nuevos programas de la nueva escuela mexicana, han propuesto actividades, estrategias innovadoras, y bueno, se ha destacado en cada uno de los niveles. Para esto, bueno, vamos a premiar 30 maestros, somos 140, de los cuales 30 van a recibir este estímulo. Señala que el nuevo modelo educativo ha favorecido mucho a los educadores físicos. A nosotros como educadores físicos ha sido excelente la nueva escuela mexicana, porque nos ha dado apertura para hacer presencia y demostrar que cada uno de mis compañeros tiene esas capacidades, habilidades, destrezas y liderazgo. Porque ahora la educación física abarca todas las nuevas escuelas, desde el ámbito social, económico, familiar, laboral, psicológico, físico y recreativo, que son las actividades que hacemos. Y que a través de ellas vamos desarrollando las habilidades, destrezas, capacidades y hábitos que son. Pero ahorita lo que está de boga, lo que está de moda son las emociones. Sin duda es un trabajo importante dentro de la educación básica en nuestro país, refirió el entrevistado. Antonio García, RTV, Más Deportes.